Atento a la situación por todos conocidas y de público conocimiento que están atravesando los fabricantes de nuestra ciudad, nos parecía importante acercarnos con una idea concreta. Entonces elaboramos un proyecto tendiente a fomentar la fabricación y apoyar a los fabricantes de nuestra localidad a partir de una exención impositiva sobre la contribución de comercio, industria y servicios que tendrían los fabricantes, eximiéndolos del pago de lo mismo a condición de que cumplan con una serie de requisitos. Uno de ellos es que tengan al menos un empleado formal registrado, no tengan deudas para con el municipio y a su vez estén inscritos en el registro industrial sancionado por la ordenanza correspondiente. Creemos que esto puede ser un paliativo a la situación que están atravesando los productores y fabricantes de pelotas de fútbol y de manera que desde el punto de vista de las herramientas con las que contamos, las exenciones impositivas son una de ellas. Asimismo, proponemos que el municipio asesore a través de la Fundación para el Desarrollo Local a los fabricantes en un posible estudio de mercado y asistiéndolos en la colocación y venta de los productos a nivel provincial y nacional si así lo requieren. Es decir, tratar de elaborar algún plan de apoyo y fomento de estos fabricantes. Recordemos también que el Ejecutivo Municipal ya ha realizado durante el año pasado exenciones impositivas a otros fabricantes de nuestra localidad. Esta no sería una normativa o una iniciativa totalmente novedosa, sino que aplica a un ámbito específico y particular exenciones que ya habían sido otorgadas a otras fabricantes. Asimismo, recordemos que oportunamente el Ejecutivo tomó la buena iniciativa de incorporar el programa o de desarrollar el programa Incorporar un Aprendiz que tendía a fomentar e incorporar nuevo empleo. Bueno, esta propuesta sería complementaria de aquella que el Consejo ya sancionó oportunamente.